Hoy quiero contarte muchas cosas Yo quiero decirte que la vida es hermosa al lado de Él Jesús es mi amigo, Jesús es mi verdad Jesús es mi todo y nunca me fallará Hoy quiero contarte muchas cosas Yo quiero decirte que la vida es hermosa al lado de Él Jesús es mi amigo, Jesús es mi verdad Jesús es mi todo y nunca me fallará Un día mi vida fue atormentada Por la salud del hijo el mayor Por mi desobediencia Mi pequeñito fue a dar a las manos de la ciencia médica Y así pasaron los días sin saber lo que él tenía Y en nuestras vidas solo había llanto y dolor Al ver que por mi culpa mi pequeñito sufría Yo te aconsejo amigo, jamás de Jesús te rías Un día domingo fuimos a verle Y allí se nos dijo que Él no viviría más Al oír esas palabras me sentí destrozado Y ahí me acordé que a Jesús había dejado Salí de ese lugar con mi compañera Y nos dirigimos hacia nuestra iglesia Allí pedí perdón al mi Señor Mi desobediencia estaba pasando esas consecuencias Y mientras orando sentí su presencia Una voz me dijo Una voz me dijo No llores más No llores más Porque tu hijo No morirá No llores más No llores más No llores más Tu hijo En mis manos está Hoy quiero contarte Muchas cosas Yo quiero decirte Que la vida es hermosa al lado de Él Jesús Jesús es mi amigo Jesús es mi verdad Jesús es mi todo Y nunca me fallará No llores más No llores más No llores más No llores más